¡Hola, holita, amiguitos! ¡Espera con la papaya! Este vídeo va a ser muy breve, ¿vale? Porque es meramente informativo. Las Navidades están a la vuelta de la esquina y varia gente me ha escrito por Instagram que le gustaría que hiciera alguna rutina, que es lo que hago yo normalmente, que clave algún blog... Entonces, se me ha ocurrido hacer una cosa. Que ha hecho todo el mundo. Que es que del 1 al 24 de diciembre estará grabando un vídeo diario, un blog diario, sobre lo que hace en su vida cotidiana. Esto para mí va a suponer muchísimo trabajo porque yo estoy con las prácticas, estoy trabajando, tengo que entrenar en mi equipo de fútbol, tengo los ensayos con mi grupo de teatro, tengo exámenes y demás. Entonces, va a ser un caos mi vida. Es verdad que voy a hacer muchas cosas y eso a vosotros os gusta porque veis como es mi rutina diaria. Entonces, por eso os voy a hacer estos vídeos, ¿vale? Estos vídeos se llaman Blogmas, Blog Christmas. No se han comido mucho la cabeza, la verdad. Y los voy a estar haciendo del 3 de diciembre al 25 de diciembre. Yo voy a grabar un vídeo, lo editaré por la noche y al día siguiente, por la mañana o por la tarde, cuando tenga tiempo, lo subiré. Por lo tanto, vosotros el día 3 de diciembre vais a ver mi rutina del día 2, el día 4 vais a ver la rutina de mi día 3 y así. Porque grabar y editar y subir el vídeo en el mismo día no me va a dar la vida, ya os lo digo. Voy a hacer un gran esfuerzo para hacer un vídeo diario. Porque me apetece y porque alguna gente me ha escrito, no 800.000 millones de personas, pero sí que ha habido como 4 o 5 personas que me habéis visto que queréis mis rutinas y que haga Blogs sobre mi vida. Yo no sé, yo creo que pensáis que tengo una vida hiperinteresante, pero no. Luego, además, voy a intentar. Y recalco lo de intentar. Porque yo no sé si con todo lo que me espera en diciembre y con estos Blogmas que voy a subir, no sé si me va a dar tiempo. Pero además quiero que el contenido semanal que hay cada domingo se mantenga. Entonces puede ser, a lo mejor no los 4 domingos de diciembre, porque no creo que me dé tiempo. Pero puede ser, a lo mejor, 2 o 3 domingos. En vez de un vídeo, tengáis 2. Lo que sí os voy a pedir es que, por favor, suba el número ese de likes que tengo por vídeo, en este en concreto, para saber si realmente os apetece la idea de que haga esto de los Blogmas de mi rutina. Porque si solo lo quieren esas 5 personas que me lo han pedido, pues a lo mejor no me compensa todo el trabajo que tengo que hacer. Entonces, si alguno de los que no me habéis escrito también lo quiere, por favor, que deje su dedito ahí. Y luego también quiero que me dejéis algún comentario con sugerencias o con cosas que os gustaría ver que yo hiciera por Navidad. Porque yo soy una persona que odia la Navidad. No esperéis que vaya al sol. Al sol, no al sol, obviamente no voy a ir. No esperéis que vaya sol, que vaya Gran Vía, a ver las lucecitas, porque no va a ocurrir. ¿Vale? Si alguien quiere que haga así algún plan especial y tal, pues ponédmelo abajo en los comentarios. Que si me gusta, pues lo haré. Así que nada, era para informaros de estos, de que en el mes de diciembre vais a tener muchos vídeos. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy, amiguitos.